Un llamado al nivel 133 de carabineros y los patrullajes preventivos desplegados por el centro de San Antonio permitieron la captura de dos peligrosos delincuentes que según datos de inteligencia manejados por la sección de investigaciones policiales se aprestaban a deserrajar un cajero automático. En poder de los antisociales, los carabineros encontraron oxicortes, un napoleón y llaves especiales, todas herramientas que con frecuencia son utilizadas para el saqueo. Los detalles de este operativo policial fueron entregados a la prensa por el capitán de carabineros, Luis Riquelme. Por denuncia al 133, gracias a la buena acción del personal de la CIPI, una ronda extraordinaria que existía, se dio con el paradero de dos individuos con un gran prontuario, que dentro de su vehículo mantenían oxicortes, algunas herramientas como para cometer algún tipo de ilícito. Gracias a esta ronda, como anteriormente les decía, fueron detenidos y formalizados y en este momento van a la Fiscalía Local de San Antonio. Los detenidos fueron identificados como Juan Pablo Olmos y Fuentes, de 26 años, con antecedentes por robo en reiteradas ocasiones, y Franco Esteban González González, también de 26 años, con prontuario por homicidio frustrado, lesiones graves y otros delitos. Junto con ratificar la peligrosidad de los detenidos, el jefe policial dijo también que las investigaciones apuntan a establecer la eventual participación de estos sujetos en delitos similares cometidos en las últimas semanas en la zona céntrica. Efectivamente sigue la investigación por parte del personal de la CIPI, como en forma paralela con la Fiscalía Local. Tienen robos reiterados, hay uno de ellos que tiene homicidios y aproximadamente entre 6 o 7 antecedentes de distintos tipos de delitos. Los dos detenidos fueron remitidos por carabineros al Tribunal de Garantía, mientras que todos los antecedentes de este hecho fueron puestos a disposición del Ministerio Público.